La película se llama Una mujer sucede y cuenta la historia de tres personajes donde se encuentran en un velatorio donde están velando a una mujer que no tiene identidad que al salir del municipio se cayó muerta en la plaza y el intendente le paga hora extra a uno de los empleados para que la velen mientras buscan los familiares y estos tres personajes que no se conocen terminan jugando el truco arriba del cajón de la muerta porque no hay mesa hasta que uno de ellos ve la cara de la mujer y quiere reconocerla son tres historias de amor donde la mujer, donde la muerta toma protagonismo en esas tres historias La película no tiene un género definido, se podría decir que es un drama con tópicos de humor negro pero siempre ronda en base de la incógnita y la intriga de saber quién es esa mujer si realmente es Laura, Sofía o si es Rosita es esta mujer que es Viviana Sacone que hace tres personajes diferentes en una sola película habría que ver la película porque se cuenta una historia en realidad se cuenta una historia dentro de una historia dentro de otra historia o sea, son varias historias, un crítico la definía como un juego chino una historia dentro de otra historia y creo que hay buenas actuaciones sobre todo las actuaciones me parecen estar impecables el trabajo de Viviana Sacone haciendo de tres personajes diferentes en una sola película también lo hace con una maestría sorprendente diría y creo que se cuenta una historia sobre todo Mi personaje se llama Santos es un hombre que llega en tren una noche a un lugar incierto ya que el tren se queda no se sabe cuánto tiempo de demora tiene el tren en ese lugar sube torrencialmente trata de buscar un espacio donde pasar la noche porque no le saben decir cuánto tiempo el tren va a estar demorado ahí para poder salir al supuesto destino que este hombre llevaba y se encuentra con muchas puertas cerradas esa noche de lluvia caminando bajo la lluvia en una ciudad que desconoce hasta que circunstancialmente descubre casi por casualidad un un velatorio donde están velando una mujer con solo un empleado municipal ahí presente digamos, para no contar más diría que la historia comienza ahí, ¿no? comienza ahí, es un... te diría... que tiene muchos componentes misteriosos, digamos me parece que es una película argentina hecha por un muchacho joven que tiene, creo yo algunas ambiciones y algunos deseos que van más allá de la fama del éxito sino que su necesidad está puesta en la intención de contar un cuento y de contar un cuento que tiene que ver con lo propio que tiene que ver con su identidad que eligió su lugar para contarla desde ahí me parece que son valores eso y además porque me parece que se van a encontrar con una historia misteriosa con una historia que está bien contada y que dispara la imaginación y las fantasías y las emociones de la gente creo yo cuando se sienta en la butaca